...y partieron por el centro señor Lucas en el primer lugar, acortó distancias Fulmon Parry, queda en la delantera en el segundo T de Tappi, por los palos superlindos va quedando en el primer lugar, en el segundo puesto T de Tappi, en el tercero Fulmon Parry, en el cuarto por los palos Jacobite pasa al tercero, cuarto quedó Fulmon Parry, en el quinto el Pinturita, en el sexto lugar abierta Marley, en el séptimo para Chichita Puff, en el octavo lugar Olimba, la penúltima ubicación es para el Tango Azul, en el último a un cuerpo Anuel, sigue en la delantera por el centro superlindos, acortó distancias por los palos Jacobite, pasa al primer lugar en el segundo superlindos, en el tercero abierto T de Tappi, ya están en tierra derecha, quedan 400 metros en el cuarto el Pinturita, en el quinto abierta Marley, en el sexto por los palos Olimba, en el séptimo Chichita Puff, cuando van a pasar el último 250 metros y en la delantera Chichita Puff, sigue descontando terreno por el lado interior Jacobite, y en la delantera continúa Jacobite, con cabeza de ventaja sobre superlindos, en el tercero abierto Chichita Puff, queda a los últimos 100 metros Jacobite, con dos cuerpos de ventaja sobre Chichita Puff, que pasó al segundo lugar, van a llegar y gana Jacobite, en el segundo Chichita Puff, en el tercero superlindos, en el cuarto Olimba, en el quinto a Fulmon Party, en el sexto a Anuel, el séptimo T de Tappi, la octava ubicación para el Pinturita, penúltimo Marley, en el último el Tango Azul.